¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es malviva! ¡Es malviva! ¿Cómo dice? ¡Tres, dos, uno! ¡Va y jala! Para luego, ey, así yo me muevo ¿Ves? Que para que la linchie me gane Le necesita meter ovarios y huevos Al día que las quieran meter a este juego Piensen en qué diría la Yankee y la Fuego Son ocho, te callas, batalla No das, no traes Y por eso es que te quedas atrás Lipsy, ya no dejes que se aprovechen de tu imagen Pudiendo ser Majestic, te quedaste en ese margen Yo siempre le puedo meter de una forma que suena demasiado certera Ya me están diciendo el Majestic Saben que ya no va a pisar dentro de esta acera Dicen que le meta ovarios a esta perra Si yo le metería ovarios, tú te quedas sin carrera Así que en serio, creas en vela, no me gana ¿Qué me están diciendo si sabemos que los de nosotros se van a poner a rezar? Si un putante no tenía que ganar Cállase a la verga y póngase a jalar Ey, hermana, para mí tú eres una tontería ¿Quieres hacer ese doble tempo? Para mí la sintonía Yo te lo gano hasta con la fantasía Porque yo sé muy bien que le meto con más energía Si te quieres aprovechar de que eres chica en este día Si le metieras ovarios, no se fecundarían Por favor, háganme el favor de dejar de gritarle tontería Solo porque está dos, dos Para mí está bien culera Para mí se queda afuera Si no estuviera pin de la lipsy que fuera Pero sabemos que yo lo voy a sacar Porque rapeo del estilo de Manny Candina El Majestic ya no tiene drogas Porque ya no veo toda su vitrina ¿Qué me está contando esta pinche piba? Yo tengo punchline, solo que no tenía iniciativa Pero hoy sí la tengo Y me vengo con todo El Majestic habla tanto Que parece un loro Este era su rey de la plaza Pues yo lo destrozo Aunque me vea de hojalata Adentro de mí hay oro No te vende hojalata, espero que te lata Que te metas, que te acepte la lata La de Red Bull, la de Pepsi Para que te vendan al peso por la lata Ey, este tanto está compacta Sé que no gana y que no me remata No soy un loro, yo soy el pirata El que te cuida pa' no meter pata Pero qué vas a ver No tiene nivel La voy a romper Está demasiado chido que le des Porque yo aprecio y valoro tu nivel Pero cuando no seas del papel Cuando no te pongan con tu güey Porque cuando rapeas con alguien que no conoces Se cambia el orden y ley Pero no te doy De lo que dice esta piba Sabemos que yo no perecí la delicatina ¿Cómo me quieres tirar de eso? Si sabemos que disculpa tiene de esta vitrina Hoy yo soy Majestic Esta es el 57 O sea que aquí no mueves coca Hoy te corro de mi esquina No puedes decir nada de eso Sabemos que solamente es mamada Lo que vino a tirar este pana Cuando yo me paro dura en la comarca A veces esta lengua se traba Pero en un día de suerte Esta joven te destapa ¡Tiempo! Hay un ruido, hay un ruido Para Mayer y para Litsi Jueces En 3, 2, 1 ¡Majestic! Un ruido para Litsi